En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mira lo que dice el versículo 45. La Biblia, la última oración. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. El tema del mensaje en esta tarde preciosa y de la palabra que quiero disertar es el colapso de una nación, parte 2. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema y colapso significa destrucción o ruina de un sistema, de una institución o una estructura. La Biblia dice en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Yo quiero que en esta tarde usted me siga con las escrituras. Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras. El libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Y dice así el profeta Amós. Dios no va a hacer nada sin que lo revele a los profetas. Aquí el profeta Amós está dando una profecía al pueblo. Pero cuando yo tomo un texto bíblico y me voy a la profecía del libro de Daniel. Y para aquellos que no estuvieron el domingo pasado. El libro de Daniel es un libro profético. El libro de Daniel revela el futuro, lo que ha de acontecer. Ciertas cosas que Daniel vio no las pudo decir ni escribir. Porque le fue prohibido por el Señor escribirlas en su libro. Pero más adelante en el libro de Apocalipsis son reveladas. Escuche bien lo que yo te quiero traer en esta tarde preciosa. Dios revela todos los secretos. Dios revela todo lo que ha de acontecer. Y a veces nosotros nos estamos preguntando. ¿Qué está pasando en la nación? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué está pasando con el Estado? ¿Qué está pasando con el mundo entero? Y lo que a veces lo menos que nosotros agarramos. Antes de poder saber qué es lo que está sucediendo. Son las santas escrituras. A veces nosotros como iglesia nos vamos a Fox. Nos vamos a ABC. Nos vamos a CNN. Nos vamos a Telemundo o a Univisión. Alaba la gloria de Jehová. A ver las noticias. Y muchas de estas noticias son fake news. Otras noticias como que alarman. Otras noticias como desesperan. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender algo. Que todo lo que está aconteciendo en el mundo entero ya fue escrito y fue revelado por los profetas. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor fue revelado por los profetas. Para conocimiento de la iglesia, para conocimiento del pueblo, para conocimiento de nosotros que estamos aquí en esta iglesia reunido. Ya fue revelado y a veces nos preguntamos por qué la pandemia, por qué las guerras, por qué los terremotos. Mira lo que dicen las escrituras. Como Dios revela los secretos y Dios revela a sus profetas lo que ha de acontecer. Cuando vamos al libro de Daniel que es un libro profético completamente. Revela el futuro, revela lo que ha de acontecer. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 2 versículo 1. En esta ocasión Dios no le revela lo que ha de acontecer al profeta. Pero le revela lo que ha de acontecer a un rey llamado Nabucodonosor. Libro de Daniel capítulo 2 versículo 1. Y dice de la siguiente manera. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Tuvo Nabucodonosor que sueños. Repita conmigo sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el que el sueño alaba. Dios le revela al rey Nabucodonosor lo que iba a acontecer. No sólo con él como persona. No sólo con él como imperio. Porque él era el rey de Babilonia. Y Babilonia era un imperio. Era una potencia. El cual estaba ganando terrenos en Medio Oriente. El cual estaba conquistando alaba la gloria de Jehová en esta hora. Escuche bien. Nabucodonosor quería conocer lo que iba a acontecer. Y Dios le revela a Nabucodonosor. El problema es que Dios le revela. Pero él no se acuerda del sueño. Él no se acuerda de lo que estaba soñando. Él quería conocer su interpretación. No sólo saber lo que él soñó. Sino también conocer la interpretación. Pero que yo les dije que dijo el profeta Mos. El profeta Mos dice que todo es revelado a los profetas. O sea Dios cuando hace algo lo revela. Y lo que está sucediendo ahora en el mundo. Nos es revelado en las escrituras. Tú quieres saber lo que va a acontecer en el futuro. Vámonos a las escrituras. Tú quieres saber cómo esto va a terminar. Vámonos a las escrituras. Tú quieres saber lo que ha de acontecer. Vámonos a las escrituras. Recuerden. Las escrituras fueron inspiradas por quién. Por el Espíritu Santo. O sea Dios reveló a las escrituras. Para poder enseñar, corregir. Amén. Y redalguir. Mira esto. Nabucodonosor tiene un sueño. Pero como Dios revela el secreto. Recuerden que él llamó a todos los sabios. Llamó a todos los que eran inteligentes de aquel tiempo. Llamó a todas las personas que interpretaban sueños. Pero ninguno de esta gente sabia. Ninguno de estos hombres sabios. Podían decir el sueño. Porque lo que Nabucodonosor le estaba pidiendo. Era algo imposible. Era decirle cuál era el sueño que él tuvo. Cuando él no se acuerda el sueño. En un momento dado. Los mismos zapatras. Y los mismos. Dicían. Es imposible que te revelemos algo así. Si tú no lo dices. Yo no te puedo interpretar algo. Si tú no me dices. Cuál es el sueño. Para podértelo interpretar. La gente con mente terrenal. La gente con mente de tierra. De aquí. No conocen los misterios de Dios. Y no conocen que Dios revela. Entonces cuando Daniel. Daniel se percata de este asunto. Daniel era parte de los sabios de Babilonia. Y Daniel entonces. Temo. Tuvo temor por su vida. Y cuando se enteró del edicto. Y se enteró de la situación. Que Nabucodonosor estaba pasando. Fue y pidió un tiempo. Nabucodonosor. Fue y pidió un tiempo. Al que estaba a cargo de los sabios. Y le dijo. Deme un tiempo. Y fue a donde sus amigos. Adrán, Mesaquia, Bernego. Escuche bien. Esta historia es bien interesante. Fue a donde sus amigos. Y le dijeron. Vamos a orar. Para que el Dios de los cielos. El Dios de nuestro Padre. Los revele. Y así mismo ocurrió. Yo quiero que usted vaya. Al libro de Daniel. Capítulo 2. Versículo 16. Y dice. Y Daniel entró. Y pidió al rey. Que le diese tiempo. Mira lo que dice Daniel. Que le diese tiempo. Y que le mostraría. La interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa. E hizo saber. Lo que había. Ananías. Amisael. Y Azarria. Lo cual nosotros conocemos. Como Sadrach. Mesaquia, Bernego. En ese tiempo. Los babilónicos. Cambiaban los nombres. Alaba. En ese tiempo. Era común. Que los nombres. Fueran cambiados. Escuche bien. Lo que dice. Versículo 18. Del capítulo 2. Para que pidiesen misericordia. Del Dios de los cielos. Sobre este misterio. Porque era un misterio. No se sabía. A fin de que Daniel. Y sus compañeros. No pereciesen. Con los otros sabios. De Babilonia. Versículo 19. Entonces. El secreto. Que fue. Revelado. A Daniel. En visión. De noche. Por lo cual. Bendijo. Daniel. Al Dios. Del cielo. Cuando Daniel. Entró. En el secreto. Dios. Reveló. El misterio. Dios. Reveló. El sueño. Y no solo. Sueño. También reveló. La interpretación. Porque el Dios que tú le sirve. Y el Dios que yo le sirve. Es un Dios que tiene manos. Y toca. Tiene oídos. Y oye. Y tiene boca. Y habla. Alaba la gloria de Jehová. Apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 4. 14. Escuche bien. Apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 14. Dice. A la iglesia de la odisea. Yo conozco tus obras. A la iglesia de la odisea. Yo conozco. La gente se cree. Que el Dios que nosotros servimos. Está colgado en un madero. La gente. Que nos rodea. Piensa que nuestro Dios. Es una fuerza. No. El Dios que yo le sirvo. Es un Dios que responde. Por eso decía Jeremías. Capítulo 33. Versículo 3. Clama a mí. Y yo te responderé. Y cosas grandes. Y ocultas. Se te serán mostradas. Porque cuando tú entras. En el secreto. Con Dios. Cuando tú entras. En intimidad. Con Dios. Dios te va a revelar. Dios te da revelación. Dios te da iluminación. Tú quieres saber. Entra en intimidad. Con Dios. Y Dios te va a dar iluminación. Pero es más fácil. Ir a las noticias. Y recibir de las noticias. Es más fácil. Irnos a Facebook. Y recibir. De cualquier bobo. De Facebook. Alaba. Sí. Porque ahora todo el mundo. Aparece en Facebook. Unos profetizando. Unos hablando. Dando noticias farsas. Por ejemplo. Voy a poner este ejemplo. Es un paréntesis. Porque me vino a la mente. Alguien ayer vino a donde mí. Y me presentó un video. De una mujer en África. Que tiene un brazo cortado. Que tiene un brazo. Un video. Que tiene un brazo para atrás. Bien corto. Y él me dice. Wow. Dios es grande. Mira el milagro. Y esto era un culto en África. Y el culto. Y el predicador. Le echaba agua. Y el brazo. Se iba extendiendo. Se iba extendiendo. Se iba extendiendo. Y el brazo se extendió. Para la mente humana. Para mis ojos. Era un milagro. Dios hizo un milagro. Pero como ya yo había indagado. Porque es que ciertas cosas. En los milagros. No cuadran. Para que el predicador. Tiene que echarle agua. Es que hay que escudriñar las escrituras. No todo lo que aparece en Facebook. No todo lo que aparece en YouTube. Que aparentemente ser Dios. No es Dios. Y yo me quedo así. Y yo pues. Le digo. Ok. El predicador le echa agua. Y el brazo se extiende. Yo no sé cuántos vieron ese video. Pero si no lo ha visto. Búsquelo. Está en las redes sociales. La cosa es que este evangelista. Hace el milagro. En un campo abierto. Y cuando tú sigues buscando. En las redes sociales. La misma señora. Aparece en otra iglesia. Por otro evangelista. Extendiendo el brazo. A la muchacha le pagan. Porque tiene una condición. Que puede encoger el brazo. Y puede extender el brazo. Parecía un milagro. Pero no era un milagro. Entonces cuando tú ves el milagro. Cuando tú ves la situación. Lo que tú escudriñas del video. Tú tienes que saber que la escritura me dice a mí. Que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Amén. Para morir por nuestros pecados. Y para nuestras enfermedades. Él no necesita agua. Él no necesita. Amén. Santo de Dios. Cualquier otro instrumento. Cualquier otro medio. La Biblia lo que sí me dice. Llámese a los ancianos de la iglesia. Poniéndole las manos con aceite. Y estos sanarán. Alaba la gloria de Jehová. Es la única instrucción. Pero lo otro dice. Que se le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que lo que esté en el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Amén. Cuando tú tengas un motivo de enfermedad. O cuando tú tengas cualquier petición. Solamente declara el nombre de Jesús. De Nazaret. Mi hija estuvo enferma. Y por eso no la ven aquí. Les pido disculpas. La pastora hace excusas. Estuvo enferma. Con una fiebre. Alta. Le hicimos la prueba de COVID. Todo salió negativo. Mi esposa se hizo la prueba. Nos hicimos la prueba. Todo salió negativo. Para la gloria del Dios Padre. Pero cuando estaba con fiebre. Eran las once de la noche. Y la fiebre no bajaba. Y mi esposa. Habíamos ido al doctor temprano. En la mañana. Para que le hicieran las pruebas. Para que todos. Las chequearan. Pero no la atendió el doctor. La atendió un nurse practitioner. Una. 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 Una enfermera. Y nos dieron un motrin. Y nos dieron un Tylenol. Y eso le estuvimos dando. Y por el día. La fiebre había bajado un poco. Por la noche. La fiebre subió nuevamente. Y entonces. Ya estábamos preocupados. Y yo le decía. A mi esposa. Vamos para el hospital. Vamos para el Vanderbilt. Vamos para. El Urgent Care. Stonecrest. Que ahora abrió una sala pediátrica. 24 horas. Y cuando ella se está cambiando. Yo le dije. Espérate. Dame dos horas. Si vemos que sigue aumentando. La llevamos. Pero dame dos horas. Agarré la bebé. La puse en mis brazos. Y empecé a decir. Jehová. Respóndeme. Me transporté a lo que. Cuando Elías. En el monte. Carmelo. Con los profetas de Baal. Que reconstruyó. Cuando él dijo. Jehová. Respóndeme. Y cuando vino esa palabra a mi mente. Como mi fe. Como mi fe se activó. Yo declaré la fe. Yo declaré la sanidad. Y empecé a aclamar. Y empecé a aclamar. Y empecé a aclamar. Y esa noche la fiebre le bajó. Amén. Santo Dios. Porque el Dios que yo le sirvo. Es un Dios que hace milagros. Y yo voy al doctor. Y la medicina es excelente. Y Dios dio sabiduría. Pero muchas veces. En nuestra agonía. En nuestra prueba. Dios permite que estas cosas pasen. Para que nuestra fe se active. Para que nosotros podamos poner en acción. Lo aprendido. Para que nosotros pongamos en acción. Lo que hemos estudiado. Por mucho tiempo. No es miedo que tenemos al COVID. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. Usar nuestra mascarilla. Tenemos que protegernos de los demás. Tenemos que amar a nuestros prójimos. Pero van a haber momentos dados. Que tú tienes que activar tu fe. Tú tienes que proclamar la palabra. Lo que tanto has orado. Lo que tanto has estudiado. Lo que tanto has ido a la iglesia. Y has recibido. Hay momentos en nuestra vida. Que tú tienes que decir. Yo voy a aclamar al Dios del cielo. Cuando Daniel se vio. Contra la espada y la pared. Cuando Nabucodonosor dijo. Yo voy a matar a todos los sabios. Daniel dijo a sus amigos. Vamos a orar. Para que Dios revele. El misterio. ¿Qué pasó? Dios reveló. Y en mis dos horas de oración. Agarré en los brazos. Y decía. Señor respóndeme. Respóndeme Jehová. Respóndeme. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios de los milagros. Y le puse la mano encima. Y empecé a aclamar. Empecé a aclamar. Y la fiebre empezó a descender. Y esa noche durmió en paz. Pero estuvimos cuatro o cinco días. Con esa batalla. Y nosotros no nos rendíamos. Hacíamos lo que el doctor decía. Pero también. Hacíamos lo que la palabra. Dice. Amén. De poner nuestras manos. ¿Sobre quién? Sobre los enfermos. Y estos enfermos. Dice. Sanarán. Pero sanarán. Si tú les crees. Porque la vida dice. Y estas señales. Seguirán a los que creen. Si tú no crees. Las señales no te siguen. Si tú no crees. No vas a ver los milagros. Si tú no crees. No vas a poder ver. Acción. Es el momento que creamos. En quien hemos confiado. Mira. Lo que dice la Biblia. Dios reveló el secreto. Pero mira lo que dice el 20. Vamos al 20. Escuche bien. Daniel capítulo 2. Versículo 20. Y Daniel habló. Y dijo. Sea bendito el nombre de Dios. De los siglos. En los siglos. Porque suyo es el poder. Y la sabiduría. Él muda los tiempos. Las edades. Quita reyes. Pone reyes. De la sabiduría a los sabios. Da sabiduría a los sabios. Escuche bien. Y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo. Y lo escondido. Conoce los que están en tinieblas. Y con él mora. La luz. A ti oh Dios. De mis padres. Te doy gracias. Y te alabo. Porque me has dado sabiduría. Y fuerza. Y ahora. Escuche bien. Y ahora. Me has revelado. Lo que. Te pedimos. Pues nos has dado. A conocer. El asunto. Del rey. ¿Cuál fue el asunto. Del rey. ¿Qué era lo que el rey. Le había perturbado. En su espíritu. Bueno. Él quería conocer. El fin de los tiempos. Él quería conocer. Los tiempos. Y Dios le revela. Al rey. Los tiempos. Y lo que le muestra. Es una estatua. La cabeza de oro. Le muestra también. El pecho. Y el brazo de plata. Le muestra. Los vientres. Y el muslo. De bronce. Le muestra. Las piernas. De hierro. Y los pies. Entre hierro. Y barro. Le muestra. Los imperios. Le muestra. Lo que iba. A acontecer. El oro. Era Babilonia. Era Nabucodonosor. Tenía un esplendor. Era un rey. Poderoso. Pero se iba a levantar. Otro imperio. Después de Nabucodonosor. Que son los medos. Y los persas. Primero los medos. Y después los persas. Conquistan a los medos. Y estos dos se unen. Por eso la revelación de esta estatua. Dice pechos y brazos. Incluye dos áreas. Y cuando le da esa interpretación. Dice que vendrá otro imperio. Y tomará posesión. Conquistará a Nabucodonosor. Conquistará. ¿A quién? A los babilónicos. Y así sucesivamente. La estatua muestra. Lo que va a acontecer. Con nosotros. Y con el pueblo de Israel. Lo que está mostrando la estatua. Es lo que va a acontecer. Con el fin. De los tiempos. Que es lo que estamos viviendo. En este tiempo. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Cuál es el papel? Que juegan las naciones. A nuestro alrededor. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué los terremotos? Es porque hay una revelación. Amén. De parte de Dios. Y nos está diciendo. Que al final de estos cuatro imperios. Una piedra. Escuche bien. Una piedra. Será cortada de un monte. Pero de esa piedra. No será cortada con manos. Sino que saldrá de ese monte. Esta piedra. Y destruirá todos los imperios. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo. O sea que al final de los tiempos. Jesucristo reinará para siempre. Todo lo que nos está aconteciendo. Es un plan profético. Porque al final del día. Jesucristo va a reinar sobre nosotros. Jesucristo va a reinar. Escuche bien esto. Mira. Mira. Yo quiero llevarlos poco a poco. Escuche bien. Las potencias mundiales. Japón, China. Europa, Rusia, Estados Unidos. Potencias. Con dinero. Con economía estable. Con salud estable. Tienen que colapsar. Tienen que arruinarse. ¿Para qué? Para darle entrada a un imperio que ya existió. Pero que va a resucitar en estos últimos tiempos. Que se va a volver a levantar en estos tiempos. Y ese imperio de ahí. De ese imperio va a salir lo que se conoce el anticristo. Escuche bien. Daniel capítulo 2 muestra que Nabucodonosor tiene un sueño y muestra una estatua. La misma revelación. Ahora la tiene quien? Daniel en el capítulo 7. Pero Daniel ve un león, ve un oso, ve un lepardo y ve una bestia. Lo mismo que vio Nabucodonosor en una estatua. Nabucodonosor lo ve por lo glorioso del hombre en una estatua. Mira lo que le estoy diciendo. Nabucodonosor ve el final de los tiempos. Los imperios por una estatua. Para ver lo glorioso del hombre. Lo que el hombre es capaz de hacer. El hombre es capaz de conquistar terrenos. De conquistar otras ciudades. Por eso ve el oro. Por eso ve la plata. Por eso ve el bronce. Por eso ve el barro. Del punto de vista del hombre. Pero ahora Daniel está encerrado. Mira lo que dice Daniel. Yo quiero que usted vaya conmigo. Alaba. Y esto sí que está bien interesante. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 7. Perdón. Daniel capítulo 7. Versículo 3. Porque Daniel ve la misma visión. Con el mismo significado. Pero de un punto de vista animal. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es algo totalmente satánico. Son imperios que quieren destruir. Son imperios que quieren conquistar. Mira lo que dice Daniel capítulo 7. Versículo 3. Y cuatro bestias grandes. Diferentes. La una de la otra. Subían del mar. La primera era como un león. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fueron levantadas del suelo. Y se puso en hiesta sobre los pies. De manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Esa es Babilonia. Los babilónicos. El rey Nabucodonosor. Es aquí otra segunda bestia. Semejante a un oso. La cual se alzaba de un costado. Más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas. Entre los dientes. Y le fue dicho así. Levántate. Devora mucha carne. Escuche bien. Los medos y los persias. Después de esto. Mire aquí otra semejante. A un leopardo. Con cuatro alas de aves. En sus espaldas. Tenía también esta bestia. Cuatro cabezas. Y le fue dado el dominio. Ese es el imperio de Grecia. Pero por qué cuatro alas. Porque cuando los medos y los persias. Conquistan a Babilonia. El imperio de Grecia. Orquestrado y dirigido por Alejandro Magno. Conquista a los medos y los persas. Pero Alejandro Magno murió muy temprano. Y se dividió el imperio de Grecia. En cuatro generales. Los cuatro generales. Significan las cuatro alas. O sea. Lo que se está revelando aquí. Son los imperios. Lo que está sucediendo. Y Daniel tiene esa revelación. Mira lo que dice el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y hay aquí una cuarta. Bestia. Espantosa. Temible. Y de gran manera fuerte. La cual tenía que. Unos dientes grandes. De hierro. De hierro. Devoraba y desmenuzaba. Y sobrehollaba con sus pies. Y era muy diferente. De todas las bestias que vi ante ellas. Hasta ahí lo dejo. ¿Por qué de hierro? El imperio romano conquista a Grecia. Y el imperio romano se conoce. Lo dijimos el domingo pasado. Por un imperio fuerte. Devorador. Los soldados romanos tenían en su pecho. Una armadura de hierro. Por eso aquí en la estatua. Él ve los muslos de hierro. Nabucodonosol. Y ahora también él ve. Un animal terrible. Pero con sus dientes de hierro. Viendo lo mismo. Pero de esa cuarta bestia. Se van a levantar diez cuernos. Tiene diez cuernos. Y de esos diez cuernos. Que son diez reyes. Que se van a levantar. De ahí saldrá el anticristo. Escuche bien. Todo esto tiene que acontecer. Todo esto tiene que ocurrir. Porque la Biblia determinó. Porque Jesucristo. El Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Determinaron un plan perfecto. Para la salvación. Y un plan de eternidad. Recuerden que en el libro de Génesis. El hombre pecó. El hombre se apartó de Dios. Y como se apartó. Y prefirió. Hacer y ser obediente. A lo que la serpiente dijo. El hombre. Ahora no es eterno. Ahora el hombre. Va a morir. El hombre. Está en pecado. Y como. A causa de ese pecado. Cristo. Vino a la tierra. Y murió. ¿Por quién? Por nuestros pecados. Por eso Juan. En uno de sus capítulos. Dice. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio su único Hijo. Para enviarlo a la tierra. Y morir por nuestros pecados. Ese es el plan. ¿De qué? De salvación. Pero ¿cuándo termina todo esto? ¿Cuándo el pecado es terminado? ¿Cuándo Satanás desaparece? ¿Qué es lo que va a suceder con la gran tribulación? ¿Qué va a suceder con el anticristo? ¿Cuándo la iglesia es raptada? Escuche bien lo que dice. Daniel capítulo 9. Y aquí vamos a concentrarnos en algo muy interesante. Yo quiero que usted vaya conmigo a Daniel capítulo 9. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando. Y confesando mi pecado. Y el pecado de mi pueblo. Y derramaba mi ruego delante de Jehová. Mi Dios por el monte santo de mi Dios. Más adelante en el versículo 24. Mira lo que dice. Que el ángel se le apareció. Y le dijo. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. Daniel está orando por un milagro. Daniel está orando para que Dios libertara al pueblo de Israel. De la esclavitud y del cautiverio. Recuerden. Que el pueblo de Israel fue cautivo. A Babilonia. Por el pecado que habían consumido. Bajo los reyes de Sedequía y Joasín. El pueblo de Israel. El pueblo de Judá. Pecó. Y Dios los entregó en manos de los babilónicos. Dios los entregó por el castigo. Pero Jeremia había profetizado. Que iban a ser 70 años de castigo. De disciplina. Ya los 70 años están cumplidos. Y Daniel que hizo. Daniel fue a orar. Y como fue a orar. Recibió contestación. Pero ahora cambia un poco la estrategia de nuestro Señor. Ante Daniel. Porque Daniel está clamando para que se cumplan los 70 años de castigo. Pero ahora desciende un ángel. Y le dice. 70 semanas. Yo quiero que usted vaya al versículo 24. 70 semanas están determinadas. Escuche bien. Porque esto es una palabra clave. Y para que usted lo entienda. 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. Para terminar. Para terminar. Escuche bien. Mira la clave. Para terminar la prevaricación. Y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad. Para traer justicia perdurable. Y sellar la visión. Y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Hay 70 semanas. Las cuales 69 se han cumplido. Escuche bien. 69 semanas se han cumplido. Falta la última. La semana 70. ¿Dónde Estados Unidos entra en este papel? ¿Dónde las naciones del mundo entran? Entran aquí. En las 70 semanas. Escuche bien. 69 semanas ya se han cumplido. Ahora falta la última semana. Mira lo que dice el versículo 25. Para que usted entienda las 69. Sabes pues. Y entiendes. Entiendes. Escuche bien. Sabes pues. Y entiendes. Que desde la salida. De la orden. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Punto. Jerusalén había sido destruida. Por los babilónicos. Había sido destruida. Por Babilonia. O sea. Dice que desde la salida. Que se dio la orden. Jerusalén. Que Dios permitió. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías. El príncipe. Saben que Cristo vino. ¿Verdad? Descendió a la tierra. Y murió por nosotros. Hasta. Hasta el Mesías. Príncipe. Habrán siete. Semanas. Siete semanas. Dentro de la restauración de Jerusalén. Porque Jerusalén fue destruida. El primer templo fue destruido. El pueblo de Israel fue destruido. Fue llevado en cautiverio. Desde la restauración. Desde ese punto de restauración. Hasta que el Mesías. Se le es quitada la vida al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús de Nazaret. ¿Cuándo se le quitó la vida? Cuando fue a la cruz del Calvario. Dice que hay. Siete semanas. Y sesenta y dos semanas. Los cuales suman sesenta y nueve semanas. Siete más sesenta y dos. Sesenta y nueve. Se volverá a edificar la plaza. Y el muro. En tiempos angustiosos. O sea. Que dentro de la restauración de Israel. Dentro que Jesús vino murió. Dentro de todo eso que aconteció en la Biblia. Y las historias que nosotros podemos leer. Hay sesenta y nueve semanas. Pero mira lo que dice la Biblia. Versículo veintiséis. Y después de las sesenta y dos semanas. Se quitará la vida al Mesías. O sea. En la semana sesenta y dos. Sesenta y dos. Se le quitará la vida al Mesías. Pero ya hay unas siete semanas que es para restaurar a Jerusalén. Restaurar la vida del pueblo de Israel. Restaurarlo. Escuche bien. Siete semanas. Pero a la semana sesenta y dos. Se le quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será inundación. Y hasta el fin de las guerras. Durará las devastaciones. Por otra semana. La semana setenta. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana. Escuche bien. Ahora se sale el sacrificio. Y la ofrenda después. Con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado. Se derrame sobre el desolador. Escuche bien. Las sesenta y nueve semanas se cumplieron. Jerusalén fue restaurada. El Mesías se le fue quitada la vida. Entre la semana sesenta y nueve. Y la semana setenta. Hay un espacio. Hay ese espacio. Ese es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la gracia. Escuche bien. En el antiguo testamento. Los reyes y los profetas soñaban. Se les revelaba. Pero en este tiempo de la gracia. La Biblia dice. Después de esto derramaré. ¿Qué? Después de esto derramaré. De mi espíritu. Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas. Tendrán que sueño. Nuestros niños verán visión. Nuestros ancianos verán visiones. Nuestros jóvenes que profetizarán. En el tiempo de la gracia. Que es el que estamos viviendo. Es un tiempo que se ha paralizado. Entre la semana sesenta y nueve. Y la semana setenta. Para que todo el que conozca a Cristo. Y siga a Cristo. Sea salvado. De lo que va a acontecer. En la semana setenta. ¿Qué es lo que va a suceder. En la semana setenta. Cuando la iglesia sea levantada. Y el rapto venga. Y la iglesia se vaya a los cielos. A las bodas del cordero. A los galardones. Entonces comenzará la semana setenta. Que es la semana del anticristo. Que es la semana. Donde habrá tribulación. Y una gran tribulación. Por eso dice que en la semana setenta. A mitad de la semana. Esto es como que un poquito complicado. ¿Verdad? Porque yo le quiero traer esto. Yo no sé si en otras iglesias lo predican. Pero yo le quiero traer esto. Para que usted entienda. Que ahora estamos en un periodo de gracia. Que estamos en el periodo de un avivamiento. Que tú y yo estamos viendo. Lo que por muchos años se ha predicado. Son acontecimientos finales. Son acontecimientos de poder y de gloria. Amén. Dios nos está dando el privilegio. De poder ver sus señales. Dios nos está dando el privilegio. De poder ver lo que está aconteciendo. Y la iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que abrir sus ojos. La iglesia tiene que estar en alerta. La iglesia tiene que estar pendiente. Porque en cualquier momento. La Biblia dice que un abril y cerrar de ojos. Será la venida del hombre. La iglesia se irá. La iglesia se levantará. Y hay de aquel de los que se queden. Tú y yo. Nuestra esperanza es que no vayamos con Cristo. Escuche bien. Son 70 semanas. Escuche bien. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 6. Yo quiero que usted vaya conmigo. Apocalipsis. Capítulo 6. La iglesia va a ser levantada. Cristo viene. Dios levanta a la iglesia. La iglesia desaparece. Entra un caos. Entra una situación de espanto. Niños desaparecen. Mujeres desaparecen. Hombres desaparecen. Todo lo que va a acontecer. Después del rapto de la iglesia. Va a ser un lloro y un crujir de dientes. Dice que dos estarán moliendo en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado. La Biblia dice. En primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Versículo 16. Que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Alaba. Y juntamente los que vivamos. Seremos arrebatados. O sea. Hay un arrebatamiento. Y la iglesia no pasa por la gran tribulación. Usted y yo. Nos vamos a gozar con el novio. Usted y yo. Nos vamos a gozar en la boda del cordero. Usted y yo. Vamos para las calles de oro y el mar de cristal. Usted y yo. Vamos a ver. La gloria presente. Amén. Cuando estemos con el novio. Que es Jesús de Nazaret. Pero tengo un secreto. No todo el mundo va para allá arriba. No todo el mundo va para allá arriba. Escuche bien lo que va a acontecer. Tan pronto la iglesia es levantada. Tan pronto la iglesia es levantada. Mira lo que acontece. Libro de Apocalipsis. Capítulo 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí uno de los cuatro seres vivientes. Decir como con voz de trueno. Ven y mira. Y mire y es aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo para poder vencer. No piense que Jesús. El que salió en ese caballo blanco. Cuando se abrió el sello. Porque Juan. Ve un libro con siete sellos. Y él se pregunta. Quién es digno de abrir ese libro. Y uno de los ángeles le contesta. El que fue inmolado. El cordero inmolado. Es el que tiene la autoridad para abrir el sello. O sea Jesús de Nazaret. Tiene la autoridad para abrir el libro. Los sellos. Y dice que cuando se abrió el primer sello. Dice que salió un caballo blanco. ¿Por qué un caballo blanco? Porque en el imperio romano. Los grandes generales. Después de una gran victoria. O cuando se presentaban. Ante la ciudad. Venían en un caballo blanco. Sinónimo de paz. Sinónimo de victoria. Pero mira la curiosidad de este caballo. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Ven y mira. Y miré un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía que. Un arco. Y le fue dado una corona. Y salió para vencer. ¿Por qué tenía un arco? Sinónimo de guerra. Pero sin flecha. Vieron a traer paz. Recuerden. Cristo vino. Se llevó a la iglesia. Y la gente entra en un caos. La gente entra en un desespero. La gente que se quedaron. Van a entrar en un lamento. Porque sus familiares. Sus vecinos. Los compañeros de trabajo. La iglesia. Amén. Desapareció. A lo mejor. Hay gente que va a venir. Un día. Un domingo. Abrir por esa puerta. Va a entrar por esa puerta. Y va a encontrar la silla vacía. Amén. Porque mi esperanza. Es que yo me vaya. Mi esperanza. Es que usted se vaya. Pero para poderse ir. En el rapto de la iglesia. Usted tiene. Amén. Santo de Dios. Que ser sellado. Con el Espíritu Santo. Usted tiene que vivir. Una vida pura. Limpia. Delante de la presencia de Dios. No todo el mundo. Va para allá arriba. No. No todo el mundo. Va para allá arriba. Hay que vivir. Limpio. Para poder escuchar. La trompeta. Entonces se va a la iglesia. Y el anticristo aparece. Y como aparece. En una paz. Son. Tres años y medio de paz. Y tres años y medio de. Gran tribulación. Escuche bien lo que dice. Daniel. Vamos a Daniel capítulo 11. Ya estoy terminando. Creo que voy a continuar la semana que viene. Mira lo que dice Daniel capítulo 11. Hay gente que se ha preguntado. ¿Quién es el anticristo? ¿Por qué el anticristo? ¿Qué es este caballo blanco? Que salió del primer sello. Que va a dar paz. ¿Quién es el anticristo? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado. ¿Quién es el anticristo? Yo me lo he preguntado muchas veces. De hecho. Yo he llegado a un punto. En donde digo. Ese es el anticristo. No sé si le ha pasado a usted. Pero yo he visto. Noticias en la televisión. Y veo gente. Yo digo. Ese es el anticristo. Sí. Lo he visto. Hay dos o tres que yo digo. Es más. Yo tengo compañeros de trabajo. Ustedes tienen el espíritu del anticristo. Y cuidado que hasta vecino. Una vez. Hago un paréntesis. Una vez un vecino. A las once de la noche. Puso música alta. Y yo dije. Ese es el anticristo. Pero como no sabía. Ese era el anticristo. Llamé a la policía. Y la patrulla llegó en dos minutos. Alaba. La gloria de Jehová. Y la música bajó. Santo de Dios. Ah no. Que usted es cristiano. Y. La ley es la ley. Hay que obedecerla. Después de las diez de la noche. No es música alta. Alaba. Gózate. ¿Quién es el anticristo? Mira lo que dice Daniel. Capítulo once. Versículo treinta y siete. Del Dios de sus padres. No hará caso. Ni del amor de las mujeres. Ni respetará a Dios. Minúscula. Dios con letra minúscula. No respetará a ningún Dios. Alguno. Porque sobre todo. Se engrandecerá. Del Dios de sus padres. El anticristo. Tiene que ser. De descendencia judía. Ok. De descendencia judía. Del Dios de sus padres. Dios de sus padres. Con letra mayúscula. Recuerden. Que el Dios. Que está en los cielos. En las sagradas escrituras. Se escribe con D. Mayúscula. Ok. Pero dice. Que el Dios. De los que están aquí. En la tierra. Dios con letra minúscula. No hará caso. O sea. Que no le importará a Buda. No le importará a Mahoma. No le importará. El Papa. No le importará a nadie. Sobre la tierra. Este hombre vendrá. A tener. Control. Sobre el mundo entero. Pero es de descendencia judía. Pero algo que me llama la atención. Que dice. Que ni del amor de las mujeres. O sea. No tiene amor por las mujeres. Esto no lo digo yo. Esto lo dicen algunos eruditos. Y algunos teólogos. Donde dicen. Y tiene un sentido común. Que si no tiene el amor por las mujeres. Será una persona. Que tendrá una tendencia homosexual. No lo digo yo. Lo dicen algunos teólogos. Hay otra parte de los teólogos. Otra parte. Otra rama. Que dicen que será como. Como los curas. Que serán del silabato. Silabato. Es celibato. Celibato. Gracias. Celibato. En donde no tendrán relación con ninguna mujer. No estoy diciendo que es católico. Lo que estoy diciendo es que será practicante un celibato. Otra rama dicen que será homosexual. Pero cuando tú ves lo que está aconteciendo en el mundo entero. Quienes están predominando. Las opiniones. En las redes sociales. En el mundo entero. Quien domina las conversaciones. Quien pone la pauta. Estos grupos minoritarios. Estados Unidos ha colapsado. Ahora mismo. Económicamente. Políticamente. Socialmente. Moralmente. Estados Unidos. Las naciones han colapsado. Los grupos como la comunidad LGTB. Las comunidades de otras minorías. Han tomado dominio. Entonces. Cuando tú ves todo lo que está aconteciendo. Tú te das cuenta que estamos en un ensayo. En un preámbulo. Estamos viendo. Lo que va a acontecer en la gran tribulación. Lo que va a acontecer con el anticristo. El anticristo viene a dominar el mundo. Va a haber un gobierno mundial. Va a haber una sola moneda. Va a haber una marca. Para poder comprar. Y el que no se deje la marca. Dice la Biblia. Que serán decapitados. Serán torturados. Todo esto lo estamos viviendo. En este momento. Es un principio de dolores. Es un ensayo. Por ejemplo. Con el anticristo. Dice que pondrá una marca. Y esa marca. Si tú la tienes. Vas a poder comprar. Pero si tú no tienes la marca. No vas a poder comprar. Entonces. Mira lo que es un ensayo. Mira lo que es un preámbulo. Ahora mismo. Ahora mismo. Tenemos que usar la mascarilla. Para todos los negocios. Que vayamos a entrar. Si tú vas al downtown de Nashville. Hay policías. Dando tickets. O dando. Boletos. Hasta de 500 dólares. Y posiblemente. Llevando a los presos. Por no usar la mascarilla. Nos están controlando. Y yo no digo. Que no. Debemos de usar esto. Debemos de usarlo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia. Tiene que ser prudente. Y esto no se trata. De política. Esto se trata. Esto que estamos usando. Es para protegernos. Pero cuando vemos. Lo que está aconteciendo. A nuestro alrededor. Fuera de la iglesia. Estamos viendo. Que nos quieren controlar. Vas a Sam. Y solamente puedes comprar. Un solo artículo. De desinfectante. Hay solamente. Una carne por cliente. Nos están controlando. Nos están. Estamos viviendo. Un preámbulo. A lo que va a ser. El anticristo. Y no nos estamos dando cuenta. Y no nos estamos dando cuenta. Los celulares. Me dijo el hermano Benjamín. Lo estuve verificando. Los celulares. Tienen ahora una opción. Para monitorear. El COVID. Entonces. ¿Qué es lo que hace. Esa aplicación. O esa. O esa. 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 Esa programación. En los celulares. Ya están los GPS. Ya no saben. Donde nos metemos. Pero esa notificación. Si tú sales positivo. Al COVID. Eso se va a activar. Y te van a saber. Donde tú expusiste. Donde tú estuviste. Con quien estuviste. Ya tú no necesitas. Dinero en efectivo. Tú puedes ir a cualquier restaurante. Y ahora por. Ser contactless. Mira como te lo están vendiendo. Mira lo que nos están diciendo. Contactless. Ahora tú usas el celular. Y pones tu celular. Encima de la maquinita. Sin tener contacto. Y pagas. Estamos preparándonos. El mundo se está preparando. Para la venida del anticristo. El mundo se está preparando. Para este acontecer. De lo que va a suceder. Cuando la iglesia sea levantada. Pero se tiene que levantar. Un nuevo imperio. Y ese nuevo imperio ya está. Es la unión europea. Son diez reyes. Dice la Biblia. Son diez dedos. Y de esos diez dedos. Saldrá uno. De esos cuernos. Que vio en la cuarta bestia Daniel. Saldrá un cuerno. Que dominará. Lo estamos viendo. Una moneda. Un solo gobierno mundial. ¿Cuántas noticias hemos visto? Que el ex primer ministro de Inglaterra. Solicitó un gobierno mundial. Los países están pidiendo un gobierno mundial. Pero nada de eso puede ocurrir. Porque la iglesia está aquí en la tierra. Y mientras la iglesia está en la tierra. Tú y yo somos que. La sal de la tierra. Tú y yo somos que. Luce en las tinieblas. Y hasta que la iglesia no es levantada. Nada de esto puede ocurrir. Pero estamos viviendo un ensayo. Es un preámbulo. A lo que va a suceder. Se levantó el anticristo. Tiene que ser. Descendencia judía. No puede hacerle caso. Del amor de las mujeres. Yo quiero aclarar ese punto. No quiero que digan. O que la gente que nos vea. A través de las redes sociales. Que yo dije que el anticristo es homosexual. Hay dos ramas. Unos teólogos dicen. Que puede ser homosexual. Y otra rama. Donde dicen que practicará el celibato. Pero no hará caso. Al amor de las mujeres. Escuche bien. Cuando este hombre se levante. Cuando este hombre. Cuando la iglesia se va. Y este hombre se levante. Mira lo que dice Mateo. Capítulo 24. Ya se supone que esté terminando. Mateo. Capítulo 24. Versículo 9. Entonces. Os entregarán a tribulación. Y os matarán. Y se reiz aborrecerán. De toda la gente. Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces. Se entregarán unos a otros. Y unos a otros. Se aborrecerán. Aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Se levantarán. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado. La maldad. El amor de muchos. Se enfriará. Más el que persevere. Hasta el fin. Este será salvo. Y será predicado. El evangelio. Del reino. En todo el mundo. Para testimonio. De todas las naciones. Y entonces. ¿Qué? Vendrá el fin. Por tanto. Cuando veis. En el lugar santo. Que es Jerusalén. La abominación. La abominación. La abominación desoladora. Que habló el profeta Daniel. Que es el anticristo. La abominación desoladora. Es el anticristo. Del que habló el profeta Daniel. La gente va a entender. Escúcheme bien. Hay gente que piensa. Que Cristo no va a venir. Hasta que el evangelio. Sea predicado por todo el mundo. Y no es así. Escuche bien. Yo no sé si usted ha escuchado esto. La gente está errónea. Y la gente dice. Hasta que el evangelio. No llegue hasta el Congo. Cristo no viene. Y están equivocados. Mira lo que dice Mateo. Y será predicado. Este evangelio. Del reino. El evangelio. Del reino. Nosotros estamos. En el evangelio. De la gracia. El evangelio. Del reino. Es cuando Dios. Amén. Dentro del plan profético. De la gran tribulación. En el libro de Apocalipsis. Capítulo 12. Si no. Mi número no me falla. Amén. Donde dice que serán sellados. Ciento cuarenta y cuatro mil. La Biblia dice que. Ciento cuarenta y cuatro mil. Doce mil. Cada tribu. Judíos. Serán sellados. Para ser evangelistas. Y saldrán por el mundo entero. Predicando del evangelio. Del reino. Apocalipsis. Capítulo 14. Versículo 6. Mira lo que dice. Yo quiero que usted vaya conmigo. Rapidito. El libro de Apocalipsis. Capítulo 14. Versículo 6. Y dice. Y vi volar. Por el medio del cielo. A otro ángel. Que tenía el evangelio eterno. El evangelio. Del reino. Para predicarlo. A los moradores. De la tierra. A toda nación. Tribu. Lengua. Y pueblo. Nosotros. Como cristianos. No podemos acostarnos. De un lado. Diciendo. No. Cristo no va a venir. Porque el evangelio. No ha llegado al Congo. No ha llegado a Chile. No ha llegado a nuestros países. A nuestras ciudades remotas. No ha llegado a China. Hay sitios en Corea del Norte. Que no se ha predicado. Cristo va a venir. En algún momento. En cualquier momento. Y dice. Que el amor de muchos. Se enfriará. Porque el amor de muchos. Se enfriará. Ahora mismo. Lo estamos viendo. Que el amor de muchos. Se está enfriando. Pero en la gran tribulación. No. A nadie le importará. La vida del otro. No le importará. La vida del otro. El amor de la gente. Se va a enfriar. Y yo quiero que usted lo entienda. Lo que van a vivir. La gente. De la gran tribulación. Va a ser fuerte. Tres y trece. Voy a leer un versículo. Y terminamos. Para la semana que viene. Está interesante. Escuche bien esto. Apocalipsis capítulo trece. Yo quiero que usted vaya conmigo. Y lo dejamos aquí. Apocalipsis capítulo trece. Mira lo que dice. Después vía otra bestia. Que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos. Semejante a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. Este capítulo habla del anticristo. Y ejerce toda autoridad. De la primera bestia. En presencia de ella. Y hace que la tierra. Y los moradores de ella. Adoren a la primera bestia. Cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo. A la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra. Que le hagan imagen. A la bestia. Que tiene la herida. De espada. Y vivió. Escuche bien esto. Mandó a hacer imagen. Cuando el anticristo se haga presente. Va a hacer imagen. Para que todo el mundo le adore. Usted no se ha dado cuenta. Que dentro de este movimiento. Que se ha levantado en estos últimos meses. Aparte del COVID. Han empezado a quitar todas las estatuas. Pobre Cristóbal Colón. Que descubrió América. Ya no existe. Quitaron la estatua. Historias. De nuestros países. Sean buenos o malos. No importa si van a favor de los esclavos. No a favor de los esclavos. Que es historia. Las estatuas son historia. De nuestros países. Nos guste o no nos guste. Y han empezado a qué. A quitarlas. Recientemente quitaron una en Nashville. Un bus. No sé cómo se dice en español. Estaba en el Capitolio. Aquí en el Capitolio. En la Casa de las Leyes. Fue un grupo minoritario. Y entraron al Capitolio. Y exigieron que esa estatua. Del general Bedford. Si me acuerdo el apellido. Es algo así. Lo quitaran. Y vino el gobernador. Y quitó la estatua. Quitó el busto. Del Capitolio. Han quitado estatuas. Estamos preparándonos. Nos estamos preparando. Usted y yo no. Porque usted y yo nos vamos para el cielo. Pero el que se quede aquí. Lo va a ver. Y va a ver como el anticristo. Pondrá su imagen. Para que todo el mundo le adore. Y el que no le adore. Será muerto. Lo matará. Escuche bien. Lo que dice el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Con señales que se le permitió hacer. En presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra. Que hagan imagen a la bestia. Que tiene la herida de la espada. Y vivió. Y se le permitió infundir aliento. A la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase. E hiciese matar a todo. El que no le adorase. Matar al que no adorase a la bestia. Y hacía que todos. Pequeños. Grandes. Ricos. Pobres. Libres. Y esclavos. Se le pusiese que. Una marca. En la mano derecha. O en la frente. Y que ninguno pudiese comprar. Ni vender. Sino el que tuviese la marca. O el nombre de la bestia. O el nombre. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia. Pues el número. Del hombre. Es el número. 666. Cuando este hombre se levante. Impondrá a los niños. A los ricos. A los pobres. A todo el mundo. Que se le ponga una marca. Para poder comprar. Para poder hacer. Gestiones legales. Y el que no se ponga la marca. Será decapitado. Será torturado. Lo voy a dejar ahí. Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que conocer. Que es tiempo. De un gran avivamiento. De poderle decir a las vidas. Que Cristo. Todavía está presente. Para la salvación. Esta nación. Se ha dividido. Políticamente. Socialmente. Y moralmente. Está. Ha colapsado. Se ha arruinado. El sistema estructural. Político. Cayó. Ahora hay una situación grave. Hay gobernadores. Que apoyan la mascarilla. Otros que no la apoyan. Ahora están implementando medidas. De seguridad. Más extremas. Ahora no podemos ir. A ciertos restaurantes. Van a estar cerrados. Vamos a regresar para atrás. Los casos de COVID. Siguen aumentando. Ya la gente. Escuche bien. La gente. La gente. A nivel global. No ve a Estados Unidos. Como una primera potencia. Es impresionante. Como Taiwán. Que es una isla pequeña. Al lado de China. Cerca de China. Taiwán. Es una república democrática. Presidida por una mujer. Solamente tiene 400 casos. De COVID. Y solamente 6 muertos. Pero cuando tú ves al occidente. Contrario al oriente. El occidente. Que es esta área. Vemos en América del Norte. Canadá. Vemos en nuestros países. Centroamérica. Suramérica. Como los casos. Las potencias. Están cayendo. Ya no hay. Una primera potencia. La gente. Está clamando. Para que alguien. Determine. Para que alguien. Tome en cuenta. Y que pueda gobernar. Ahora mismo. Nuestro presidente. Está entre la espada. Y la pared. Muchos lo critican. Otros los atacan. Otros lo bendicen. Amén. Santo Dios. Si yo soy de los que me paro aquí. Y bendigo. Voy a ser atacado. Si soy de los que lo ataco. Otros me van a atacar a mí. La opinión pública se ha virado. El país ha colapsado. La nación ha colapsado. Pero todo esto es plan profético de lo que vio Daniel. Plan profético de lo que Cristo reveló a Juan en el libro de Apocalipsis. Y es que la iglesia va a desaparecer. Y pronto nos vamos a ir a la iglesia. Puestos en pie que nos vamos. Yo no sé si usted. Le interesa el tema. Pero. No se puede perder el próximo domingo. Porque solamente hablamos de un sello. El primer sello. ¿Qué va a pasar cuando se abra el segundo, el tercero, el cuarto sello? El quinto sello. Escuche bien. Para dejarlos con esta interrogancia. Creo que si no me equivoco. El cuarto sello. Dice que cuando se abra el cuarto sello. O uno de los sellos. Cuando se abra uno de los sellos. Va a haber una mortandad. Y dice que la cuarta parte del mundo. El 25% del mundo. De la humanidad va a morir. Curioso. Me fui a Google. Y busqué en Google. ¿Cuánto es el 25%? Y tú sabes cuál fue la primera noticia que me salió. Dice. El periódico El Mundo. No sé de qué país. Si es de España o de Sudamérica. Dice. Me salió esta noticia. Que el 25% del planeta está en sequía. Está en sequía. El 25% del planeta. Está en sequía. Y hace unas semanas atrás. Estaba hablando con el hermano Norio. Y estamos hablando de que. De la langosta. La langosta. Hay una plaga de langosta. Comiéndose. Comiéndose. Estamos en tiempos finales. Lo estamos viendo. Debemos de regocijarnos. Porque nuestra redención se acerca. Pero lo estamos viendo. Lo que va a acontecer. Y la gente sigue. Con oídos sordos. Termino con estas palabras. Cuando la iglesia cerró. Yo recibí. Muchos mensajes por Facebook. Diciéndome. Pastor. ¿Cuándo vas a abrir la iglesia? Yo recibí llamadas de gente. Pastor. Estoy deseoso. Por estar en la iglesia. Llevamos dos semanas. Abierta. Los domingo tras domingo. Y esa gente. Que me ha escrito. Que me ha llamado. No aparecen a la iglesia. La gente. Está en el sueño. De la indiferencia. La gente. Está en un. Espíritu. Lazy. Están. Vagos espiritualmente. Yo no aquí. No voy a reclamar a nadie. Si viene o no viene. Yo no voy a estar. Insistiéndote. Que venga. Yo creo que estamos. En tiempos finales. Y ustedes. Que son la iglesia. Y yo que soy la iglesia. Aparte del cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar conciencia. Y decir. Estamos en tiempos finales. Yo voy a reindarme de Cristo. Yo voy a buscar de Cristo. Yo voy a prepararme. Yo voy a orar. Yo voy a ayunar. Yo voy a buscar del Señor. No es tiempo para jugar. Si la gente. Se quiere quedar en la casa. Que se quede en la casa. Yo no tengo problema con eso. Si lo quieren ver por internet. En pijama. Amén. Santo Dios. Pues que lo vean en internet. Por pijama. Amén. Alaba la gloria de Jehová. Pero cuando Cristo venga. Sabe que posiblemente. Se queden en pijama. Dios me los bendiga. Si hay alguien que desea la oración. Si hay alguien que desea convertirse a Cristo. Y no pasar por esta gran tribulación. Si alguien desea. Aceptar a Cristo. Si alguien desea. Dios te bendiga. Si este mensaje. Fue de mucha bendición para tu vida. Y tocó las fibras de tu corazón. Te pido que te suscribas a mi canal. Ismael García. Ahí tendremos mensaje. Exposición de la palabra. Tenemos información. Contenido. Para la familia. Y queremos que sea de gran bendición para ti. Para tu familia. Para tu comunidad. So. Suscríbete a nuestro canal. Y sabemos que de Dios. Es el poder. Muchas bendiciones. Dios te guarde. Y hacia adelante en el Señor.